Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Qué dicen esas trompadule? Aquí andamos confirmando que sí voy a rifar efectivamente esta tuba. Ya tiene más de 10 años conmigo. La verdad que le agarró muchísimo cariño a esta tuba. Pero creo que es tiempo de nuevas aventuras, de una nueva tuba. Ya que muchísimos de ustedes me conocieron con esta tuba. Más aparte la gente desde antes que me conoció con esta tuba. Cuando era plateada y que tenía el pabellón dorado para todos los fieles seguidores. Y pues se va a rifar 90 dólares el boleto. Ahorita ya van como 21 vendidos, como 21 boletos vendidos en menos de una hora. Así es que se están yendo con todos los boletos. Muchísimos de ustedes conocen esta tuba. Es una King 1250. Tiene sus detallitos en la pintura, obviamente, de todos los años que lo he usado. Y después de que la pinté, por eso no le he movido mucho eso de la pintura. Aparte de eso, no tiene ningún golpe así que se diga severo. Tiene así como puntitos así, pero es lo común. La maquinaria, después de arreglarla, de mandarla a reparar con el Copa Santiago, quedó al 100. Le pusimos el émbolo que es. Le pusimos el émbolo de esta tuba. Lo conseguí después del video que hicimos. Que tenía un émbolo de una Red, no sé ni qué era. Así es que esta tuba se va a ir con todo. La verdad que truena muy bien la tuba esta. Tiene, todo es grabado. No es, es tuba de metal. Para los que me preguntaron, me han estado preguntando que si es de metal o es de fibra. Es una tuba de metal. Nomás que como está toda pintuda, pues obviamente parece que es de fibra. Pero está, es plata por abajo. Es laque rojo. Apple Red. Muchos me están preguntando que por qué la voy a rifar. Tengo un proyecto de una tuba en mente. Muchos de ustedes saben que me encanta Dragon Ball Z, como pueden ver. Y tengo un proyecto muy interesante. Aparte que pues esta tuba pues se me hace algo pesadita ya. Ya que tengo una etnia en la espalda de hace unos años que me caí. Y pues la verdad que, que quiero algo más livianito. Y algo diferente. Esta tuba la verdad le diseñé esto, todo. Porque era lo que se andaba usando hace 10 años. Pero pues hasta ahorita ya no he visto otra igual. Si hay varias iguales, pero no, no con mi logo, no con mi firma. Así es que, para toda la gente que está interesada en la tuba. Como les digo, 90 dólares el boleto. Para muchos suena como, ay no manches, es un montón. Pero 90 dólares, el que se gana esta belleza con 90 dólares. Esta tuba fácil está volada como entre más de, más de 3,500 dólares. De 3,000, 3,500 dólares, 4,000 dólares. Muchos me han ofrecido hasta 5,000 por ella. Pero pues no la, no la había querido vender. Así es que ahorita dije, pues la voy a rifar. Y más vale que la, que la rifa valga la pena. Así es que dije, 90 dólares, yo digo que está bien. Para el que se la rife, para el que se la gane. Así es que como les digo, trena machín la tuba todavía. Nomás que pues como les digo, ya, ya me cala algo en mi espalda. Quiero algo más livianito. Y un diseño diferente. Así es que, como les digo, como muchos de ustedes saben que me gusta Dragon Ball Z. Ya se imaginarán la locura que me voy a aventar. Una tuba completamente diferente. Y más, que me identifique más. Esta tuba así está bonita, tiene bonito diseño. Pero siento como que muchos de ustedes dicen, muchos de ustedes dicen, pues con esa te conocimos. Pero siento como que le hace falta algo mío. Le hace falta, aparte de mi logo, aparte de mi firma. Le hace falta mi, hasta el Skyline le vamos a poner. Qué mal le vamos a poner, el diseño está de esta tuba roja. Le ponemos también a la otra tuba. Algo de Vegeta, algo de Goku, algo de todo. A ver qué nos inventamos. Y pues ahí ando mirando a ver qué color va a ser la siguiente tuba. Estoy pensando un azul, como el color de Vegeta. Pero ya no le voy a dar mucha información. Ya que es una sorpresa. Muchos me estaban preguntando sobre el Sten. El Sten es un Sten Yamaha, como les digo, acabo de hacer el video. Lo pueden conseguir con el compa Santiago. O en Chicago, con el compa Homero Herrera. El Sten, la neta, está al 100. Y pues lo dejo, nomás confirmando que es verdad que se va a rifar esta tuba. Ya que muchos me han estado mandando mensajes que sí es mentira. De verdad, se está rifando esta tuba. 90 dólares, acepto PayPal, Venmo, Cash App, Zelle, tarjeta de crédito, de débito. Se va a rifar y se está vendiendo lo vuelto rápido. Saludos a todos. Échele ganas. Eric, saludos a todos los artistas. ¡Ánimo!